El Archivo General del Estado abre sus puertas para inaugurar en esta ocasión la exposición documental y fotográfica de los 75 años del Archivo General y el Centenario del Municipio Libre. Hay que recordar que en días pasados, me refiero al 15 de enero, por una iniciativa del señor gobernador, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, el Congreso del Estado ya aprueba que el 2016 sea el año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche. Esto porque a partir del 1 de enero de 1916 hay un decreto que ya entra en vigor aquí en el Estado de Campeche a través del periodico oficial, pero fue por una exposición, un decreto nacional, frente en vigor lo que es el Municipio Libre. El Archivo General del Estado lo celebra junto con el gobernador y es que queremos hacerle llegar a toda la ciudadanía este mensaje de la importancia que va a ser este año 2016 para conmemorarlo todos los campechanos y sobre todo la autonomía de los municipios que contribuyó a su administración en beneficio de todos los ciudadanos. Espero por sobre todo recordar que el 5 de abril de 1941, así mismo el Archivo General del Estado fue fundado por iniciativa del gobernador de aquel entonces, el doctor Héctor Pérez Martínez, y que en este año 2016 estamos conmemorando también el 75 aniversario. Entonces estamos de fiesta en el Archivo General. En esta exposición van a ver ustedes documentos desde revistas, periódicos, fotografías, cuadros, muebles, que son de la época en que se inaugura el Archivo General, las etapas que ha pasado para su fortalecimiento y que esta gran documentación, este gran acervo histórico, cómo se ha enriquecido día a día, y en lo que es el aniversario del centenario, en esa parte del museo, van a poder ustedes encontrar los decretos que datan de los antecedentes y que dan fe de este centenario del municipio libre en el Estado. Es muy interesante y sobre todo que debemos de nutrirnos cada día para que esta identidad no se pierda, sino por el contrario, nos sintamos orgullosos cada día.